¡Egurón, queridos patitos! Estamos aquí con otra novela. ¿Por qué novela? Es interactuación de personajes dentro de un contexto de sucesos que se van relatando. Ciertamente tiene que ver con el paso del tiempo dentro de una organización política y con un protagonismo de Juan Carlos Pérez Álvarez, que aquí está, y por tanto, ciertamente, tiene su recorrido, como es Amores pendejos, una historia de 2009, el final de Yusko Alcatasuna. Es un libro de 270 páginas, con mucho cariño, mucho amor a algunas fotografías, para ilustrar esta historia que pudo haberse escrito antes, pero no fue sino hasta algo más tarde, como es el hecho de que este libro fue escrito en getcho entre el 1 y el 11 de septiembre, entre el 4 y el 11 de octubre, y entre el 3 de noviembre y el 3 de diciembre, todo ello del año 2021. Por tanto, ciertamente ahí fue el decalaje de septiembre, en octubre, y en diciembre. Septiembre, octubre y diciembre. Principios de septiembre, principios de octubre, y prácticamente un mes desde noviembre, del 3 de noviembre al 3 de diciembre. ¿Y por qué en 2021 y no en 2010 o 2011? No 10 años antes, lo cual habría sido bastante lógico, cuando estuve en Castorchalec y Osko Alcatasuna entre el año 2000 y el año 2010, hasta el mes de marzo, cuando entregué el carnet con un documento de recepción, para que dara clara y fehacientemente que había una voluntad clara de dar de baja de ese proyecto. Con una idea, que era hacer un decalaje de desescalada, primero entregar todos los cargos de responsabilidad interna, nunca tuve responsabilidad externa, y por tanto, hacer primero el paso a ceder un militante completamente de base, y después pasar un mes en donde se quedara claro que no era flor de un día, no era desapego por una circunstancia concreta, no era algo caliente, sino que era una decisión un poco meditada, y que estaba en proceso de evaluación para su ejecución. Por tanto, tuve que dimitir de cargos en el ámbito local, como se ve en el caso del cuadro, porque había un cuadro donde un servidor tiene sus responsabilidades, aquí está con Fabio en un acto embaracaldo, y aquí está el cuadro en donde en el año 2009-2010 era miembro de la ejecutiva de Izcay durante tres meses hasta el 21 de diciembre de 2009, de Eusko Alcatasuna, también vocal en la ejecutiva local hasta el 25 de febrero de 2010, y bueno, también secretario internacional en la ejecutiva nacional de Gastar Chaledac, desde el 13 de septiembre de 2009 hasta el 6 de febrero de 2010. Había que dimitir de todo eso e ir a pasar a ceder un militante de base, y como militante de base, un mes después, prácticamente entregar el carnet y cesar toda relación, porque al año siguiente ya estaba clarísimo lo que había pasado, porque fueron elecciones junto a los independientes en mayo del 2011, pero en abril del 2010 ya estaba claro que iban a firmar la antigua entrega con el acuerdo de Lord Duarte con la izquierda bachale, y por lo tanto el fin de camino ya estaba trazado. ¿Por qué? No en aquel momento. En aquel momento intenté hacer un paso a la literatura, intenté hacer un libro de mi experiencia recientemente vivida del final de Eusko Alcatasuna, del final de Gastar Chaledac, y fracasé. Fracasé completamente porque me atasqué después del segundo capítulo, que están incluidos en el anexo, en el anexo están incluidos esos dos capítulos de aquel proyecto de libro que empecé, en donde no llegué sino hasta septiembre del año 2000, es decir, conté los prólegos menos a la interesada invasión de mi intimidad, en cuanto hubo un cierto problemilla que yo asumí, como es el asunto de que eché una solicitud pensando que era de información, y acabaron aceptando mi ingreso en Gastar Chaledac, lo cual llevó al tema del partido y así hacia adelante. Y digamos que feita cumplí hechos consumados, siguiendo el trayecto de una vida que me ha llevado a tener unas situaciones de conocimiento y de relación con, bueno, circunstancias que, bueno, hay quien lo ve en blanco o negro, una situación de absolutos, bueno, yo quiero verlo como aprendizaje y que todo lleve a algún fin positivo. Por tanto, ciertamente, en aquel momento no fue posible. No había esa situación y, por tanto, no había el avance en la literatura, no había ese cauce para seguir construyendo el libro, porque, digamos que no estaba en el punto, y por tanto, ciertamente, hubo que esperar mucho tiempo, en parte, a que escribiera todos los libros que he dicho antes, como puede ser el último, el de ayer, el tema de Jaque al Pastor en el estrecho, que fue escrito ese mismo año, 2021, en la parte primera, pero antes había habido los que hemos dicho esta semana, de Atentado con Julio de Higueldo, Burdinsan en Norton de Rossi, que ven en una distopía nórdica, en recuerdos cónticos de Nebuli. Por tanto, ciertamente, ha habido ahí un montón de libros que, además de los previos, los prolegómenos aquellos de tratar de escribir artículos cada vez más largos, de ir ampliando el camino hacia algo más estructurado. Pues ciertamente, ahí tenemos el asunto de que el señor Anderaldekoa Imad, que es amigo desde hace 23 años, se dice pronto, me contó una historia que tiene que ver con el título, que un poco es a limón con él, y que tiene que ver con su persona. Y es que, en el... en Oscoa Cartasuna había la forma de copiar con el ámbito del antiguo partido madre, como era el PNV, con sus disfunciones, porque, en un momento dado, en el Oscoa Cartasuna de Quecho, yo vi un cuadro de Sabino Arana, y les dije, bueno, ¿somos sabinianos? ¿No somos sabinianos? Porque, supuestamente, nos desligamos de lo sabiniano. Pero, a ver, o amamos a Sabino, y entonces el cuadro está bien, o no amamos a Sabino, y entonces el cuadro debe irse de ahí. Porque, en el año 2004, fue cuando se inauguró la estatua de Sabino Arana, en Jardines de Albia, prácticamente enfrente de la sede del PNV de Sabinechea, y, bueno, pues, lo obligaron, entre comillas, a ir a Jonarich Bengoetzea Donaire, que está, con nombre y apellido, en este libro, y una cosa es estar con el PNV en unas instituciones, y otra, ir a la inauguración de una estatua dedicada a Sabino Arana. Porque, bueno, estás con el caso del sabinianismo hasta el final, y, por tanto, ahí hubo un elemento de duda, de dificultad, de debate, si se quiere, porque, bueno, pues, no estaba, parece, la cosa tan clara en el asunto. Y, por tanto, ciertamente, ahí está mi presencia en los cortasuna, y tenemos a Ander Aldecoa, que, bueno, pues, le conocí, él estando en Sopela, y después acabamos los dos en Guecho, y tenía una historia en el Averrie Guna de 2009. Como estaba diciendo, los cortasuna, trata de copiar al PNV y copió la carta de Asuna Guna, que no era más que la traslación un domingo antes del Alderrie Guna, que es el cuarto domingo de septiembre, o es el tercer domingo, se hacía la carta de Asuna Guna, y, por supuesto, la Berrie Guna, que es el día de la Patria Vasca, de origen sabiniano, valga el inserto. Porque, como hemos dicho en algún que otro vídeo, en el año 1882, Luis Arana descubre el día de Pascua de aquel año a su hermano Sabino, Luis le descubre a Sabino la patria de los vascos, que dos años antes, en aquel viaje para estudiar arquitectura en Galicia, un militar santanderino le había todos los ojos de ¿Usted, por qué ibas a chapar de los fueros? A ver, espera un momento, o es fuerista o es español, las dos cosas a la vez, no, eh, chaval. Y, por tanto, ciertamente empezó a darle al Majín y pensar ¡Uy, lo que me ha dicho este! ¿Es verdad? ¿Por qué odian estos los fueros? Pues, porque es lo tradicional, y como escribió mi amigo Uyate Favo en su libro español, es que no pudo serlo. Ese extrañamiento clasmado en la Constitución de Cádiz, anti española y antiforal, es lo que produce, en parte, la independencia de los territorios en América. Y, por tanto, ciertamente hay un trasfondo que fue pasto de cultivo para la reflexión que le traslada en ese año 1882 Sabino de parte de Luis. Y, en el año 1932, con Luis presente, moriría en los años 50. Luis pudo ver a su mano Sarino muerto en 1903, muy joven. No había cumplido siquiera los 40 años. Y, por tanto, tenemos ahí una situación en donde la Virguna es intrínsecamente sabiniano. Pero era celebrado también por Reusco al Cartasuna. Es el día de Pascua, el día del domingo de resurrección para los católicos. Y también para los cristianos, creo. Pero, bueno, eso sería otra cuestión. El asunto está que, en esa Virguna de 2009, que sería del año final, Anderal de Coa tuvo un escarceo amoroso con Aritz Pérez. Y, por tanto, ahí hubo un asunto en donde, en teoría, era secreto esa situación. Y hasta hace no mucho, precisamente, hasta ese verano del año 2021, no fue explicitado por el señor Anderal de Coaima a un servidor. Y se produjo un choque en donde, resulta curioso, porque si el domingo de resurrección, es decir, la Virguna es en domingo, evidentemente, como su nombre indica, en lo que era MSN, era ligado a Hotmail, pero desapareció tanto los grupos de MSN como el chat, el messenger, aquel messenger que funcionaba tan bien y que solamente con hablar del correo electrónico, de Hotmail, bueno, era posible incorporar a otra persona y chatear. Bueno, estaba muy bien, era una especie de WhatsApp antes de este medio. Y ligado al correo electrónico, lo cual estaba bien, porque cuando se enviaba un mensaje que no llegaba, pues le llegaba a uno al correo electrónico como, bueno, mensaje no enviado, o le llegaba también, bueno, bueno, estaba bien. El asunto es que se podía chatear en grupo con más de una persona y en un momento dado, el lunes, por la tarde-noche, hubo reunión de parte de la ejecutiva en donde se habló de eso, se habló de la situación amorosa entre Anderal de Coaima y Aritz Peña, como que habían descubierto que había salido del armario, alguno de los dos, o los dos a la vez. Y también, evidentemente, está el asunto ligado a la salida del armario del amigo, no, el hermano, el hermano de Aitor Marañón, el hermano de Immanuel Marañón, que era miembro de la ejecutiva. Pero bueno, eso es cosa para dejarlo en su caso, porque le habían descubierto que estaba chateando una persona mayor y descubrieron que hay gustos para todo y no pasa nada, no hay ningún problema. Pero, digamos que lo de Anderal de Coa y Aritz Pérez ameritaban un tratamiento especial porque resultaba curioso y evidente que había sucedido en plena noche, de sábado al domingo, que recordar, ahora no lo recuerdo exactamente, lo tengo escrito, evidentemente, dando su permiso en el libro, evidentemente. Y resulta ese choque cuando se lo comenté, porque él pensaba que me estaba descubriendo un arrecano, algo insoldable, que era secreto completamente, y cuando le digo, si de eso hablamos al día siguiente, la ejecutiva, bueno, la ejecutiva informal en el messenger de MSN, que me estás contando, bueno, pero me dio permiso para incorporarlo y ahí está la dualidad entre la relación surgida con la fogosidad del momento y la lujuriosa situación de lo concupiscente de la noche primaveral de Gárnica, pues como de vino, hay una situación de ocultamiento, de trampantojo, en donde con el paso de los meses de vino, en que, bueno, en secreto se puede uno coger morrear y hacer todo lo que se puede, incluso pasear por algún jardín de San Sebastián cogidos de la mano, pero, cuando hay otra gente en medio, entonces, uff, cuidado, eh, porque estas cosas las carga el diablo. Y por tanto, ciertamente, a esa situación le di un cierto paralismo con la situación general de Gárnica Bachelet y Oscar Cartagena en ese año 2009. Y por tanto, dije, bueno, dado que me lo sugieres y has abierto tu corazón a mi comprensión como amigo tuyo, que soy, pues ciertamente voy a hacer honor a esa amistad. Y, como me sugieres que lo incorpore en un libro sobre la experiencia de Gárnica Bachelet, que sobre todo en ese final, pues dije, bueno, vale, acepto. Y con esa situación que hemos dicho, en septiembre, octubre y noviembre, diciembre, es decir, prácticamente en el último trimestre del año, cuatrimestre, trimestre, pues ahí estuvo este libro de 270 páginas siendo poco a poco construido. ¿Por qué 2009? Pues porque empezamos el libro en el primer capítulo con una reunión que se sucedió a principios de ese año 2009, en donde precisamente Immanuel Marañón, cuando yo entré en la sala de la carteche de Gross, estaba diciendo, aquí, o ganamos las siguientes elecciones y ganar, se entiende, por tener un resultado razonable las elecciones al Parlamento Asco, que fueron el día 1 de marzo de 2009, o chapamos la persiana y nos vamos cada uno a nuestra casa. Y por tanto, estaba siendo de máximos, bien intenso, bien de máximos. Si tenemos un discurso de miedo, de terror, aquí, podemos directamente ir a la liquidación y la disolución del chiringuito, y por tanto, ciertamente, aquí es el ser o no ser, nos jugamos la partida máxima, partir peras. Y por tanto, ciertamente, ahí el comienzo ameritaba ponerlo ahí, en ese punto álgido, y a partir de ahí, contar lo sucedido a lo largo del año, que es bastante. Porque se dieron dos elecciones en el año 2009, luego también, evidentemente, hay que incorporar las anteriores en cierta medida, pero en 2009 hubo dos elecciones. Una elección del Parlamento Vasco, bien interesante, como es esa del 1 de marzo del año 2009, y las elecciones europeas del verano de ese año 2009. Que interesaban, pero no interesaban a nadie. A pesar de que las elecciones europeas, se supone que, para partidos como Esco Alcarta Asuna, que son europeístas, debían de ser de gran tradición, porque entre el año 1990 y 1991, del partido ALI, Alianza Libre Europea, que en el Parlamento Europeo está aliado con los verdes, Carlos Canecochilla, que en realidad se llama Juan Carlos Canecochilla, como me dijo en la Carta Asuna Egun, de ese año 2009, cogíndome del brazo, me dijo, me llamo Juan Carlos, como tú, ¿eh? Casi como poniéndose, diciéndome la empatía, mira, yo me llamo como tú, ¿eh, Juan Carlos? Bueno, pues ciertamente, ahí tenemos a Juan Carlos Canecochilla, en el año 90-91, siendo presidente de la Alianza Libre Europea. Lo cual, ciertamente, en aquellos tiempos, era bastante, era importante. En un Parlamento Europeo, que desde el año 79, ya venía siendo elegido directamente, con aquella primera presidenta electa, directamente como era Simone Weil, que también era la primera mujer presidenta del Parlamento Europeo, francesa, para más señas. Por lo tanto, ciertamente, ahí tenemos esa situación de 2009, con la elección al Parlamento Vasco de 2001, pero como no hubo ni siquiera lo que se planteaba internamente como un resultado digno, como pudiera haber sido un par de parlamentarios por Guipúzcoe o por Vizcaña, uno por el otro territorio, posiblemente fueran dos por Guipúzcoe por el asunto de la distribución habitual de votos, uno por Vizcaña y otro por Áraba. Cuatro, cuatro escaños. Estaba bien, porque con el PNV habían sido siete en las elecciones de 2001 y en las de 2005, y por tanto en 2009, bueno, pues ciertamente sin el amparo y el abrigo de los votantes gelchales, pues ciertamente se pensaba, bueno, aquí va a quedar alguno menos de lo que podría pensarse, porque en el año 1998, es decir, hecha le guindas al pavo, once años sin haber ido a unas elecciones al Parlamento Vasco en solitario, pues ciertamente en 2009, pues habían pasado once años desde que Euskoa Cartasona lograra seis escaños. Seis. Por lo tanto, se pensaba, bueno, de seis a cuatro, y estará Jesús Mari la Rezaba, Rafa la Reina, Unai Ciarreta, como líder, puede que esté, si es el segundo por Vizcaña, estarán Elisa Sainte Murrieta, Fugadi, y por lo tanto, ciertamente, un grupo más pequeño, reducido, pero bueno, estará ahí junto. Problema, la noche electoral fueron dos escaños. Pero luego, con el tema de, vamos a recontar otra vez, y el tema del voto por correo, recontar el tema de la revisión de las papeletas, no, porque eso no se hace, se hace en la noche electoral, pero los resultados, luego, pues se miran si ha habido algún error, alguna situación, estaba tan cogido con pinzas, que el escaño de don Rafael la Reina Valderrama, pues se cayó, se cayó a favor de la viuda de Mario la India, en el caso de Álava. Y por lo tanto, se quedó con un escaño 20 único, el señor Jesús Mari la Rezaba, que no estaba ni siquiera pensado para ello, y había un acuerdo previo, que resulta cachondo el asunto, porque luego se dijo, bueno, va a salir del escaño por problemas de salud. No, 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 esperen, que había un problema, porque había una ligazón respecto a que es catedrático de lógica en la Universidad del País Vasco, en Donosti, y por tanto, había llevado un acuerdo con el partido, sí, voy en listas, sí, encabezo por Gipuzkoa, pero a cambio de que voy a estar X tiempo en el Parlamento, y no voy a estar toda la semana, voy a estar X, y en trabajo limitado. Y por tanto, ciertamente, he tenido un escaño a la larga, acabó siendo un lastre más que una oportunidad, y por lo tanto, se dijo, hasta aquí no puede ser, porque la visibilidad del partido, pues, está limitada a un determinado número de horas de trabajo, y por lo tanto, ahí está. Pero, como digo, se dio esa suerte para los contrarios, porque en votos, el PNV, los coquetas, una de la larga, eran más que el Partido Socialista, el Partido Popular, y si sumas también UPyD, pues también UPyD. Pero, teniendo una mayoría artificial debido a la ilegalización de la izquierda barche, que se sumó alegremente, debido a cosas que cuento respecto al decalaje de 2005, de 2007, 2005 elecciones al Parlamento Vasco, 2007 elección a los ayuntamientos, con la situación de la ilegalización de una candidatura blanca, pero para ser ilegalizada en 2005, con las NECANES e HAK, por ahí, que se lo dije al partido en el ABRIGUNA 2005, cuidado con estas, que son la marca blanca verdadera de la izquierda barche, y por supuesto, también tenemos esa situación de ANV, con un previo curioso de un servidor, en donde sé que izquierda plus, plus o derecha plus, plus, ¿cómo son los nazis? Los neonazis, los eusconazis, son de derechas, de izquierdas, sobre todo, teniendo gente ligada a algún sector, bueno, había un poco de todo, pero no muchos, incluso recuerdo una situación en donde hicieron un ABRIGUNA, cerca del Castillo Utrón, estuvieron unos 20, más o menos, según pude conocer, y esta gente quería hacer dos listas, ¿y cómo hacerlo? En la candidatura de ANV para las secciones municipales de 2007, y se pusieron en contacto con el señor Benedicio Artúa, que entonces era el secretario general de ANV, problema, que evidentemente, cuando quisieron hacer la lista, tanto para Baracaldo como para Portugalete, con esta gente submarino, metiendo la patita en esta histórica sigla, se dio en cuenta después de que quien reclamaba las siglas era la izquierda de Bachale, la de verdad, la auténtica, la pata negra, es decir, el Río Atasuna, que estaba ilegalizada, para poder hacer cumplir el acuerdo que había llegado con el PSOE y con el gobierno de España respecto a la participación en la mitad de los municipios, allí donde la izquierda de Bachale pudiera tener algo que sacar, y, por supuesto, ahí tenemos una realidad incontestable, que luego, evidentemente, en el año 2009, tuvo efectos con la ilegalización voluntariosa, porque decían en las Errico Tabernas, en la sed de este Río Atasuna, aquello de, no está igual Pachi López que Juan José Ibarretxe, no está exactamente igual cualquiera de los dos. Y, por tanto, ciertamente, ahí tenemos el momento en donde se suponía que haciendo una campaña absolutamente independentista, tan nítidamente independencia, aquello que parecía una escena policial, con esa forma de abeja, con las tiras, con las tiras de plástico, como si fuera eso, una escena criminal, de, bueno, independencia, amarillo, negro, y, bueno, construir un nuevo país. Se pensaba, tal vez, que podía recibir el voto de algún descontento, de la izquierda de Bachale, que siempre votan independencia, pero se dio la razón a algo que luego, con el tiempo, se pudo verificar con cuando fundan Podemos en las elecciones de 2015 y 2016. Buena parte del voto tradicional de la izquierda de Bachale fue a Podemos en el País Vasco y por eso tuvieron el número de escaños que tuvieron al Congreso de los Diputados. Eso es verificable completamente. Se puede verificar respecto a los escaños que tuvo a Mayur en el año 2011. Está clarísimo. Y, por tanto, buena parte de los votantes de la izquierda de Bachale se reveló como españoles, muchos españoles, y muy españoles, como diría don Mariano Rajoy Bray. Y, por tanto, ahí tenemos una situación en donde la deconstrucción electoral de Euskal Cartasuna en el ámbito del 1 de marzo repercutió en el ámbito de la elección al Parlamento Europeo, en donde, tradicionalmente, era una relación bilateral entre Euskal Cartasuna y Esquerra República en Cataluña. Pero Esquerra, como pongo en el libro, aparentemente era una fortaleza, pero tenía sus debilidades, sus corrientes internas, sus dificultades, que luego ya se verificarían, por ejemplo, en las elecciones al Parlamento de Cataluña 2010, pero en ese momento no estaba claro el asunto y, por lo tanto, se pensaba que, bueno, Esquerra es la madre del Cordero, porque habían tenido un cierto éxito, por ejemplo, en el año 2009 con la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas del régimen común. Recuerdo a John Ridao, ahí con Zapalero, haciendo la foto. Y también habían tenido un acuerdo importante con la gente en las elecciones al Parlamento español en el 1 de marzo del año... O fue el 9. Creo que fue el 9, sí, porque el día 7 fue cuando asesinaron al muchacho aquí, al señor socialista que le mataron delante de su hija en prena campaña electoral, que en paz descanse. Bueno, pues ciertamente, ahora no me acuerdo el nombre, pero pido disculpas a sus familiares. Ciertamente fue algo muy duro y, bueno, pues ahí está el asunto de que Esquerra parecía que iba cogiendo fuerza y en un momento dado vieron que Aralar tuvo cuatro escaños en ese 1 de marzo del año 2009 y Eusko Kartasuna tenía una. Con lo cual se les puso los ojos como chirivitas y pensaron ¡Uh! Aquí vamos a hacer un acuerdo con Aralar. Y Eusko Kartasuna ¡Pero si son vuestros hermanos! ¡Para que les den por culo! ¡Que les peten! ¡Venga! ¡Nos hemos olvidado! ¡No, sí! ¡No son vuestros hermanos! Y hubo ahí sus más y sus menos hasta que acabaron metiendo de Rondón y en último término a Sabin Inchaurraga que murió a finales del año 2010 y recuerdo precisamente en esa foto que he enseñado Fabio que era de Aralar en ese momento pues yo fui el único que al finalizar el mitin en Baracaldo subió a arropar a Sabin Inchaurraga al estrado el único no había nadie más que tuviera huevos en ese momento de subir a ejercer lo que como militantes como personas comprometidas de una campaña electoral como personas ligadas a Eusko a Cartasuna como personas ligadas a esa campaña como Eusko a Cartasuna en apoyo de un candidato de Eusko a Cartasuna a pesar de que no estaba ni de globo en un puesto de salida ni siquiera para el reparto del quinquenio en el Parlamento Europeo había que salir y apoyar en el evento importante de la zona y hacer visibilidad de esa circunstancia pues nadie hizo ese ejercicio más que yo a Sabin Inchaurraga le llamaban Sabin Inchaurrata y también al señor Azcárraga le llamaban el señor Azcarrata por detrás por gente que cito en el libro con nombres y apellidos porque estas cosas es bueno poner en su justo contexto y en su justa medida como digo elecciones elecciones se hubo en 2009 elecciones al Paraná el Parlamento Vasco y elecciones al Parlamento Europeo que son importantes como podía decir el señor Karim Jalal Peche que para eso tiene un canal sobre el tema europeo pero es que hubo más internamente en el ámbito de Gásta Bacheliak y de Eusko Akatasune hubo congresos en firmes términos se tenía la idea de hacer borrón y cuenta nueva porque había habido congresos en 2007 en 2008 y lo iba a haber en 2009 para Gásta Bacheliak y los cuento los cuento porque hubo la idea de hacer un juego para desbancar a la dirección en ese momento que había sido elegida hacía unos meses como era el tándem entre Góri que sigue en Eusko Akatasune creo que sigue siendo el líder de Eusko Akatasune en Donostia y el señor Alain Zamorano el tándem ultra católico bueno pues ciertamente resultaba curioso tratar de hacer el movimiento ahí está la posibilidad de escribir un libro específico sobre Operación Isha Dacia tú sabes de qué estoy hablando bueno pues ahí tenemos de rondón un poquito contado sucintamente algo de la Operación Isha y el momento en el que en mayo se hizo una jugada en donde bueno se intentó hacer una dimisión colectiva como reflejan los estatutos para forzar un nuevo congreso extraordinario en donde fue la única vez que recibí ese viernes antes de la asamblea del sábado recibí en la cocina el llamado de una icerreta que ya no era nada en el partido técnicamente porque había dimitido la noche electoral después del fracaso morro cotudo en el tema de las elecciones me llamó para hacerme recapitular y hacer reclusión de esa voluntad que iba a ser presente en Zumaia que hablábamos en atentado con Juradigueldo que está centrada en parte en Zumaia pues en Zumaia iba a ser en el alcarteche la asamblea de Gasto Bertaleak donde se iba a ejecutar esas cinco dimisiones cinco para forzar un congreso extraordinario y en donde se hizo el paripé todo el mundo quería hacer el paripé al día siguiente el sábado y nada de nada una asamblea intrascendente y al final el congreso de Gasto Bertaleak se pospuso hasta septiembre ¿por qué? pues porque en Zumaia estaban las aguas revueltísimas y había habido un haberreguna horrible terrible terrorífico y digamos que había la necesidad de hacer un congreso que fue en verano y se decía bueno el congreso de Gasto Bertaleak más tarde evidentemente no lo íbamos a poner en julio o en agosto porque no tenía sentido y por tanto la vuelta de vacaciones en septiembre pues congreso de Gasto Bertaleak por tanto ciertamente aprovechando estas circunstancias lo mismo que el tema electoral al Parlamento Vasco introduzco elementos del pasado de ese congreso de 2008 de Gasto Bertaleak del congreso de 2007 de Gasto Bertaleak y los anteriores para hacer una trayectoria de esta circunstancia el libro es cronológico pero una cronología truncada por flashbacks como si fuera esto una película y por tanto ahí tenemos esa circunstancia en la que empieza en enero del año 2009 y termina en diciembre de ese año 2009 pero como digo a lo largo de las estaciones que va pasando sea en marzo elecciones al Parlamento Vasco pero meto también elecciones municipales y en el ámbito de los congresos como digo Gasto Bertaleak pues bueno meto los congresos anteriores las circunstancias que se vivieron también temas de asambleas temas importantes bueno pues también en los cuales es un ámbito de los congresos como por ejemplo en 2007 que hubo dos uno en enero para dilucidar si se iba o no en coalición con el partido nacionalista Vasco y también la elección donde Begoña Rasti entregó el testigo al siguiente presidente de Eusko Alcartasuna que fue Don Unai Ciarreta y por tanto ciertamente como fui compromisario portavoz de Guecho en ese congreso de 2007 porque sin duda alguna fui protagonista estelar con el número de enmiendas don Javier Caño Moreno dijo que era el responsable del 57% de todas las enmiendas del congreso yo un servidor eso tal vez molestó a alguien lo mismo que hubo una persona en el congreso de 2003 en Bilbao este en 2007 fue en Donosti en Bilbao de 2003 un tal Josu Erriquiaga fue también importante en cuanto a enmiendas y le acabaron retirando en 2005 de su puesto de director de biodiversidad por la señorita Doña Elisa Sande Murieta Zucadi señora esposa del señor Bengoetxea Donaire que hemos dicho antes Don Jonarich Bengoetxea Donaire que fue concejal en Bilbao por Eusko Alcartasuna pues ciertamente tenemos una trayectoria en el ámbito de en Casta Bachelak y Eusko Alcartasuna referido a sus máximas expresiones el tema del congreso como máximo nivel de participación y las situaciones que entrañan en cuanto también a las asambleas nacionales de cada una de las organizaciones porque ciertamente tiene su juego interno a la hora de articular lo que había sido el partido en todas estas circunstancias y evidentemente como no podía ser de otra manera está en la Berreguna el día de Pascual Domingo Resurrección y el Alcartasuna el tercer domingo de septiembre como elementos icónicos que por supuesto hablo de en la Berreguna de 2009 situaciones dolorosísimas como jugar con un mendigo que se apareció para pedir dinero al carteche de esa localidad de Urlaibay como es Quernica cerca de la plaza del mercado donde solía ser el acto político y que en una noche creo que fue el viernes pues el secretario general de Casta Vestaleda que el señor Alain Zamorano empezó a burlarse de él lo cual ciertamente me dolió muchísimo y lo exterioricé lo exterioricé pero de una manera bastante prístina y cristalina pues ciertamente en ese fin de semana de a Berreguna pues rememoro los anteriores 2008 2007 y bueno pues todas esas circunstancias que se sucedieron en este supuesto fin de semana para formación para confraternización que suele ser para las juventudes las cercanías de una jornada señalada como es el día de la patria de tu patria sea cual sea bueno pues está bien que las juventudes de los partidos pues tengan esta aproximación pero cuando se producen estas disfunciones como por ejemplo también esa de Berreguna pues hubo esa disfunción que cuento en el libro en el que don Miquel Irujo actualmente es consejero del gobierno de Navarra era entonces el responsable internacional de Euskoa Cartasuna en la ejecutiva nacional y yo era responsable de internacional de facto no de Iure no lo sería de Iure hasta septiembre tuvimos que responsabilizarnos debido a la desidia y abandono de toda la dirección nacional de Euskoa Cartasuna ese domingo nos tuvimos que encargar entre el niño de las delegaciones internacionales internacionales entendiendo fuera de Euskadi que habían visitado aquel triste Averreguna en donde Euskoa Cartasuna iba a salir del gobierno vasco los puestos de trabajo en el gobierno vasco iban a desaparecer y los compañeros que habían trabajado durante muchos años en aquel gobierno vasco presidido por el señor Ibarreche pues se iban a ir a casa estaba tasada su salida y su fin de trabajo por tanto aunque solamente fuera por eso estaba muy triste y sobre todo también porque quien iba a entrar era el trío sobre todo se vino con una situación de bipartito porque se olvida fácilmente que hubo puestos en el sotogoberno en el meso goberno en la zona de agencias en ámbito no de consejo de gobierno ni siquiera de viceconsejeros ni de directores generales sino en puestos de libre designación pero más discretos del partido popular es decir fue un gobierno realmente del partido socialista pero con participación de agentes del partido popular que se sumaron a recibir la mandanga conseguida de manos de los llamados nacionalistas vascos y por tanto ciertamente eso fue muy triste y aún así no debería haber sido tan triste como para ya que te vienen amigos a ropar el domingo de resurrección el día de la patria la berriaguna dejarlos al albur de su abedrío en una tierra que no era propia que era extraña a pesar del acogimiento de la buena gente de la afiliación pero como digo el acompañamiento formal que tenía que hacerse no estuvo en ningún momento y como digo tuvimos que hacerlo Miquel y Lujo y yo mismo y por lo tanto eso ameritaba alguna línea para ponerlo en el puesto donde le corresponde en el capítulo dedicado a la berriaguna del año 2009 junto a la historia que decía de Ander Aldecoa y de Aritz que comienza ahí en esa berriaguna y por supuesto también culmina a cartas no alguna que fue en Pamplona en Pamplona fue ese momento en donde como decía en el libro de atentado a conjura hubo un momento en el otro libro que no es mío sino de Eva García Sarduturi en el primero de la trilogía de la ciudad blanca en el silencio de la ciudad blanca en donde bueno pues hay una pensión cerca de la plaza de toros de Pamplona en donde estuvimos estuvimos en ese fin de semana pasar la noche en esa pensión donde las habitaciones con literas son 1 de mayo no como se sabe la canción como es 1 de enero 2 de febrero 3 de marzo 4 de abril esa la de San Fermín pues ciertamente el primero de mayo evidentemente tiene potencia porque también está incorporado en el libro porque es un día el de los trabajadores de un partido que se supone que es de izquierdas o es más nacionalista con lo cual ciertamente también está incorporado como fecha significativa pero como digo en septiembre estuvimos en Pamplona en el ámbito de este ámbito de la pensión y por lo tanto cuando pude leer el libro de Eva García Sáenz de Orturí me sentí plenamente identificado a partir de ese momento es que me echa los brazos de Vitoria como ciudad que ame yador bueno he estado bastantes veces pero digamos que aparte de la ciudad de Vitoria en ese primer libro hay una concepción de país en lo espacial en donde además de Bilbao de San Sebastián un poquito también aparece Pamplona además de Vitoria por tanto ciertamente sentí empatía porque había estado en ese septiembre de 2009 en ese Alcatraz Unaguna que fue por lo demás también complicado y complejo en las situaciones ya bueno como de final de trayecto en donde no fue realmente la Alcatraz Unaguna en la misma ciudad porque hubo un mitin político en el frontón que está al lado precisamente de la plaza del castillo y de la plaza de Toros que está ahí justo encardinado cerca de la parte de Vieja de Pamplona pero luego nos trasladamos todos al polideportivo Indurain de Villama para la comida es decir el acto político fue por la mañana y la comida de Armanda por la tarde que resulta curioso y pintoresco y hasta significativo el asunto de las banderas ¿por qué es significativo el tema de las banderas? porque el nacionalismo en general sea del signo que sea bandera de estos trapos como elementos de unificación de la comunidad pero en las elecciones europeas cuando se supone que hay que señalar el europeísmo la bandera que ondeó en la sede de Eusko Alcártas Unaguna fue la mía la que yo les cedí para que pudiera salir la bandera europea es la leche que no tuvieran ninguna bandera disponible de Europa para ponerla en el balcón y en el Alcártas Unaguna se da esa circunstancia de que no había banderas se hicieron pancartas que habitualmente Gastón Chalak se encargaba de hacer alguna pancarta decorativa pero no había ninguna bandera de ningún país hermano que estuviera disponible para poder decorar el lugar y volví a ser yo el que proporcionó de mi colección de banderas banderas de países hermanos ya sea Bretaña Escocia Gales y otros lugares de Europa para poder mostrar lo mismo que una bandera de Cataluña poder mostrar a la afiliación nuestro compromiso internacionalista y estas cosas pues evidentemente yo creía que había que ponerlas en el libro y como digo parecía una estación etermini y después pasaron cosas como los de final de noviembre diciembre sobre todo con el asunto que escribo de la convención el encuentro de las jornadas soberanistas porque unos años antes había habido una primera jornada soberanista en la que participé como espectador en el palacio Euskalduna de Biló y pensé hacer la idea de que bueno era bueno hacer unas segundas jornadas soberanistas con otro concepto con otra situación podía ser ligado con el 6 de diciembre y como caía en fin de semana pues podía ser algo interesante y esa fue la puntilla un tema ligado al 6 de diciembre porque me dio por escribir un artículo que se llamaba Ibagetxas Milendakari que está incorporado lo mismo que varios accesits respecto a la historia para poder explicarlo bien y conjugado con esa situación en donde en teoría había la propuesta de hacer una presentación de uno de los puntos que fuera una presentación de 30 años de autogobierno como era 2009 respecto al Estatuto de Autonomía de Bernica en el año 1979 hasta el punto de que un servidor yo mismo había hecho un dossier un documento un memorándum de 35 páginas titulado así sobre el tema de los 30 años de autogobierno que había tenido cierto predicamento la organización y por tanto pensaban que estaba diciendo quiero este punto en las jornadas soberanistas y quiero hacerlo yo en realidad estaba diciendo quiero que aprovechando que hay un documento y que es la efeméride vamos a tener en esa jornada pues un monográfico sobre el tema del autogobierno de Euskadi además de que puedan venir gentes de otros lugares de otros países para conversar sobre este tema de la soberanía y precisamente ese tema bueno pues ni pude participar en ninguna de las mesas ni me dejaron moderar ninguna de las mesas y además surgió el propio viernes antes del fin de semana surgió el tema del artículo con una desagradable reunión porque salió en noticias de Quipúzcoa el domingo y por lo tanto hubo una reunión horrible de urgencia supuestamente para verificar lo que habían sido las jornadas soberanistas pero en realidad era para prácticamente decirme que no era de buen grado ya para el resto en la organización a pesar de que no podían echarme solamente podía hacer una dimisión a través de la asamblea que no se llegó a convocar hasta el día 6 de febrero estamos hablando del 6 de diciembre hasta el 6 de febrero en dos meses no hubo convocatoria de asamblea nacional de gasto bachalek cada cual que lo valore como considere oportuno pero hubo que hacer ese tránsito en donde ya estaba claro que el camino hacia el final a pesar de que no fue premeditado el artículo sino que salió del corazón pues ciertamente ahí tenemos un camino que empezó en dirección hacia la puerta de salida como digo no fue muy agradable para nada fue algo dolorosísimo en aquel día el domingo por anoche a la salida de la de la sede de Usuka Kertasuna de Bilbao en donde cuando llegué a casa ya me habían quitado el acceso a mi cuenta de correo en la ejecutiva nacional a pesar de que técnicamente hasta el día 6 de febrero seguía siendo formalmente miembro de la ejecutiva nacional de gasto bachalek es decir durante dos meses me negaron el pan y la sal como miembro de ejecutiva porque habían conseguido de mí la promesa de la dimisión pues ciertamente a ser conmigo barrenetxe sintiéndose un poco culpable me acompañó cenamos juntos poco a poco la situación se fue desvaneciendo en un largo adiós en donde él asumió la idea de que podía seguir siendo parte de Usuka Kertasuna incluso lo que habíamos hablado en algún momento de que él quería ser el nuevo secretario general de gasto bachalek después de Maider Carrere Souto y yo le dije tranquilo igual ya lo serás en algún momento acabó siéndolo muchos años después acabó siendo secretario general durante unos cuantos años pero cuando ya no importaba y ya había muerto y fenecido el proyecto era un zombie que avanzaba dentro de Euskal Herria Bildu y como se ha visto han acabado teniendo problemas de críticos pero con un argumentario que ya estaba claro en 2010 alguno ya lo vio como un servidor a pesar de que pudiera ser tarde respecto a otros que ya lo vieron incluso antes portando ciertamente el terreno estaba abonado para lo que ha pasado posteriormente donde hay un problema para los que han quedado en Euskal Katasuna como es el hecho de que ya no saben cuántos son no pueden medir electoralmente cuánta gente vota Euskal Katasuna y por tanto no es posible tener una composición de lugar en donde puedan garantizar que bueno a mí me corresponde el puesto número 4 ¿por qué? ¿y por qué no el 12? y sobre todo la duda que tienen entre oficialistas y críticos que se dirime es fundamentalmente en un asunto como es el siguiente los oficialistas dicen nos van a poner en la lista el número 4 porque somos majos y en la asamblea de Bildung van a votar como partido único que son van a votar que no sé quién vaya el número 4 ¿qué dicen los críticos? los críticos dicen vamos a ser como cuando estábamos con el PNV pero ahora estamos con la izquierda en donde solamente vamos a unirnos en el tema electoral en el momento de las elecciones pero luego tener posibilidad de hacer actos políticos cada cual por su lado y que a la hora de hacer la lista el 4 vaya para Euscoa Cartas 1 y luego ya internamente vamos a decir quién es el número 4 pero que nos garantice ese puesto de salida y luego ya internamente nos reunimos los que seamos y decimos bueno pues ahora le toca a este no mañana le toca a este bueno pues ahí el juego interno pero nunca repito nunca diciendo la posibilidad de salirse de la caja y pensar bueno si no nos dais lo que queremos entonces nos salimos del chiringuito y nos volvemos a ser independientes no 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 porque como digo el asunto está en que desde el año 2010 de abril cuando se produjeron las lucias con la izquierda de Archale pues evidentemente se entregaron con armas y bagajes a la izquierda de Archale que pasa que supuestamente era la situación del polo de Fresa digo el polo soberanista para la configuración de un espacio para la independencia porque el PNV no estaba fuera de la independencia y por tanto había que superar aquello de con el PNV es imposible y sin el PNV improbable de la independencia o creo que era el orden inverso sin el PNV improbable con el PNV imposible se solía decir era el esquema habitual el mantra que se decía por tanto ciertamente se ponía al asfalto para decir bueno pues entonces hay que quitar al PNV del polo para desbancarlo pero para eso la acumulación de fuerzas necesitaba no solamente la izquierda Archale tradicional de Rebatasuna sino también incorporar a los que se habían ido los tíscolos de Aralor algo coger de Esquerbatúa si se podía coger toda pues toda como hicieron Euskadi Esquerra se quitó en los años 80 a buena parte del Partido Comunista de España como por ejemplo Roberto Lerturne que luego acabó siendo senador del Partido Socialista con lo cual parte del esquema de funcionamiento ya estaba en Hilo Tempone y también se podía encoger a Euskadi con cartasuna entero pues mejor pero para eso era necesario jibarizarla y por eso el proceso que deriva hasta el año 2009 y lo explico un poco bajo mi experiencia en el libro en este libro de Amores Pendejos y por tanto ciertamente ahí tenemos una situación de vengada de la historia en donde ha acabado situando el verdadero escenario de las cosas en donde una Euskadi es una jibarizada está dentro de Bildu pero no puede salir ya nunca más y ahora tienen esos problemas de los críticos o los oficialistas pero siempre dentro de Bildu y sin la idea de salir y como digo en este libro trato de explicar como todo eso ya estaba en el año 2009 ya estaba cristalizando en su fase final en su fase definitiva porque se dirá si estaba antes y si estaba en otros años hay amigos que me lo han dicho que ya cuando salieron ellos dos cuartas una pues bueno pues ya las piezas se estaban moviendo si estaban ahí pero como digo mi experiencia es la que es y lo que trato de plasmar en el libro es lo que yo viví y por tanto ciertamente para mí Amores Pendejos una historia de 2009 el final de los cuartas una tiene que ver con ese acuerdo de Lord Tuarte del año 2010 y que en ese es el momento crucial y por tanto ciertamente digo que 2009 es el trato definitivo y como trato de explicar con spoilers no con flashbacks spoilers estoy haciendo alguno del libro pero lo tenéis en Amazon bien interesante bien rico 270 páginas de amor verdadero pues tenemos aquí ciertamente en la primera foto hay en Guernica bueno pues ciertamente tenemos aquí detrás el índice de capítulos que voy a hacer una lectura de cuáles son para que se vean 30 capítulos más luego accesits en anexos como es citan gros visita al gobel dile una vez más y te creo segunda bala de plata cruzando la vía preparando la sucesión a Berriguna primero de mayo a Zumaya con una media y un calcetín elecciones europeas congreso de Escoacatasuna acampada de las YERC en Cataluña Ghecholandia y una matrusca de Alcarteche Ajuriaguerra tenía razón Vicesecretario de Estudios y Programas La Trampa de Tucídides Vacio Munguía y Udondo Congreso de Castorchaleac Alcarta Suneguna Yinka entre Ajurianea y Pasaya Lerín sin Conde por Revolución Procelosos Viajes Internacionalistas Una encuesta Galderac Calma antes de la tormenta El 25 es de Ibarreches Minendakani 26 Jornadas Soberanistas Luego Del amor al odio y viceversa Una última reunión Fin de partida Detrás del muro y Confesiones Y por supuesto está el currículum político que enseñé antes de 2000 a 2010 que está en una hoja y los anexos que son Crónica Herética una historia porque se me ocurrió la idea de hacer un libro de historia de Gasta Berchaleac porque había cumplido 20 años a pesar de que se cierro los 20 años en el 21 aniversario que dice es fantástico un año de cadaje porque bueno problemas internos que comento en el libro luego el Galderac en mi versión lo que yo respondí del tema de las Galderac de JCPNF luego por supuesto los documentos de Ibarreches Milendakari y el trinitario epistolar respecto a esa situación de Ibarreches Milendakari explicando cómo había sido este asunto y por supuesto pues evidentemente con un inicio una frase que dice Ea en su afán de marrescar diferencias con el PNV se integró voluntariamente y compró vendas en el conglomerado de Ea Chevildu donde sabían que es Ortu en el que hacía y deshacía José Luis López 31 de agosto de 2021 quizá este fue la cuyo final para hacer este bonito libro que como digo está escrito con amor y con buena compañía en buena medida como digo sin hacer uso de los archivos que puedo hacer uso en las zonas de los correos electrónicos donde hay mensajes mucha profundidad no, no, no preferí coger la memoria y ir punto por punto en el ámbito del año y hacer flashbacks hacia el pasado respectivo a algunos puntos de años anteriores en donde tenía relación y había profundidad es decir es como ir por encima de la ría y en algunos casos pues avanzar en la profundización del fondo cuando ameritaba o cuando creía que era bueno para la narrativa y poder dar el empaque a lo que es el documento final de esas 270 páginas es decir que como digo no solamente podría hacer el documento operación Isha ¿verdad? ser bien interesante y bien rico sino también podría hacer más profundidad con otros asuntos ligados a Husqvarna ya sea a nivel general o de Getschum en la cartel de Algorta como en Gasta Bachelet a nivel general Vizcaya a nivel Uribe Costa y por tanto ciertamente de momento yo me siento satisfecho el haber podido escribir este libro el haber podido hacerlo en su justo punto en el momento oportuno gracias a Ander al de Coalimaf y sobre todo como digo está relatado en primera persona no está relatado en tercera persona como un personaje extra para dar la idea de que a pesar de que está escrito por mí cualquier persona vea igualdad en los personajes y no se piense que el personaje principal que es decir Juan Carlos Pérez Álvarez es decir yo mismo es alguien especial en la narrativa con lo cual hay una cierta forma de extrañamiento para poder hacer posible que la gente se sitúe en un punto de observador participante pero sin verse implicado sino como una tercera persona en donde todos participan de la narrativa en pie de igualdad como personajes de la trama como decía ayer fuimos a Jack el Pastor en el Estrecho que es un poco el spin-off que llegó antes y ahora vamos al plato fuerte como es ya el ámbito de Amores Pendejos la trama de la que surge en parte ese spin-off con el hecho puntual aquel de la primera semana de septiembre de 2007 con el tema del Sahara y de Ceuta y Melilla pero bueno ciertamente este otro tiene más que ver con la explicación de un periodo histórico de tiempo de un partido que se fue al ducto y de una historia personal que acabó tristemente mal pero es bueno contarlo es bueno que quede el testimonio porque no creo que haya ningún otro libro que abre no ya de Gustavo de Chalea creo que no hay ninguno pero tampoco de Eusko a Cartasuna como elemento político para transmitir esa idea de agonía de final de ciclo de venta del patrimonio y de las siglas cosa que tenían miedo porque pensaban que en realidad lo que se iba a hacer era la convergencia y unión como si fuera CDC y UDC como Eusko a Cartasuna y el PNV ligados en una convergencia y unión a la vasca cosa que finalmente nunca sucedió pero si sucedió con la izquierda de Chale y con un partido unificado como es Eusko a Cartasuna en donde ya Eusko a Cartasuna no pinta y no pinta desde que decidieron estratégicamente el seppuku el suicidio ritual en abril de 2010 y para eso está el libro para tratar de explicarte desde un punto de vista particular una situación global que todo el mundo ha conocido y en los últimos tiempos la polémica de los críticos y los oficialistas Eusko a Cartasuna a pesar de que ha salido en prensa ha tenido poca importancia al público en general pero bueno aquí tienen el libro de amores pendejos disponible en Amazon para aquel que quiera interiorizar una perspectiva sincera honesta transparente y con nombres y apellidos y todo en negro sobre blanco bien contado sobre cómo fue el auténtico final de Eusko a Cartasuna antes de abril de 2010 y sin más queridos patitos Esquerricasco Agur, Brubat Petit, Gel, Bien